Muy buenos días a toda la red regional de radios, aquí estamos comenzando el contacto de este viernes 31 de mayo, el último día de la semana y el último día del mes. Queremos conocer cómo estará el tiempo para la jornada y por supuesto para el comienzo del mes de junio. Para más detalles, los saludamos a Gerardo Barrera. ¿Qué tal Gerardo? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien Fernando, buen día, buen día para todos y bueno, vamos cerrando el mes de mayo que nos trajo el invierno en forma prematura con esas dos invasiones de aire frío que tuvimos en la primera parte y que inclusive se han extendido prácticamente hasta esta semana sus efectos, no solamente aquí en la provincia de Córdoba sino en gran parte del país, pero bueno, desde hace un par de días que estamos notando que al menos en las temperaturas máximas vamos recuperando el otoño y eso también va a pasar en el día de hoy, un día en donde va a predominar el viento del sector norte. A esta hora todavía hay algunas neblinas por sectores o algunos bancos de niebla, pero ya en la próxima hora, hora y media, vamos a ir notando de que se van dispersando y van dejando que el sol comience a calentar el aire y por eso es que hoy vamos a ir hacia una máxima que andará cerca de los 18, 19 grados. Un día de buena amplitud térmica y en donde el viento del sector norte pasará de suave a moderado también con el transcurso de las horas alcanzará las mayores velocidades del mediodía hasta el atardecer y eso quizás influya un poquito en la sensación térmica. Por más que sea del norte, al tener un aire que tiene una temperatura de 18, 19 grados, ese movimiento sí se siente y por lo tanto, bueno, quizás alguno tenga que echar mano a algún abriguito liviano debido a justamente esa cuestión. Vamos hacia el fin de semana y hablamos primero del día sábado, un día también dentro de condiciones otoñales de temperatura con mínimas que andarían entre los 5 y 6 grados y máximas que andarían cerca de los 20 grados. Mañana ya no vamos a tener viento del sur, es más, va a ser un viento suave de direcciones variables con tendencia a hacerse del sur quizás por la tarde, pero no muy perceptible en cuanto a velocidades, lo cual va a permitir entonces que tengamos otro día de buena amplitud térmica. El domingo nos levantamos y ya tenemos el viento sur en nuestra región, un viento moderado del sur que va a traer algunas nubes, pero que principalmente va a hacer que la temperatura descienda nuevamente. Y si bien en las mínimas vamos a estar en valores cercanos a los del sábado, ahí cerca de 5 o 6 grados, en las máximas no pasaríamos los 13, 14 grados ya que vamos a tener todo el día ingreso de aire frío nuevamente a nuestra región. Así que eso es lo que vamos a poder notar de diferente entre el sábado y el domingo y además decir que esa entrada de aire frío del día domingo va a hacer que el lunes volvamos a tener temperaturas mínimas un poco más abajo de lo normal. Entonces otra vez aparecerán valores de 1, 2, 3 grados debido a que este aire frío se va a instalar al menos un poco más corto su permanencia en la región porque va a estar lunes y martes solamente y eso va a ser entonces que miércoles, jueves y viernes notemos que las temperaturas empiecen a recuperarse nuevamente. Así que bueno, hay que tener todavía, digamos, esperanza de que para el que le gustan los días no tan frío tiene esa posibilidad todavía, esa ventanita, ¿no? Tal cual, si uno mira el extendido, la proyección de los próximos 10 días, no tenemos invasiones permanentes de aire frío, tenemos esa del sábado, del domingo y lunes, perdón, del domingo, lunes y martes y después hay un periodo un poco más tranquilo, ¿no? En donde las temperaturas no son tan agobiantes desde el punto de vista frío, ¿no? Exacto. Gerardo, te agradecemos muchísimo el contacto del día de hoy. Que tengas un gran cierre de jornada, buen fin de semana, nos encontramos el día lunes. Muchas gracias, igualmente para ustedes, hasta el lunes. Hasta el lunes, así compartíamos el informe del tiempo junto a Gerardo Barrera para toda la red regional de radios. La clínica de ojos Reyes Yobelina dispone de un láser de femtosícal.